¡Es nuevo! ¡Es mágico! ¡Y tenemos un nuevo elenco! Este es el podcast de... ¡Sucker Punch! Con lo más destacado, lo más entretenido y lo más extraño del balompié. ¡Este es el podcast de Sucker Punch! El podcast de fútbol con quinielas, resultados, noticias, reportajes y más. Sucker Punch es traído a usted por... El Futbolito y Megucas FC, unidos por el amor al fútbol. Un perro y un gato le dieron el calor, creció jugando la pelota, puse a la estrella y le cayó en los pies. Me dieron la ropa con el número diez. ¡Di! ¡El pibe de la luz! ¡Di! ¡Es grande como el sol! ¡Di! ¡Es nuestra fortuna! ¡Di! ¡Regálanos tu gol! ¡Di! ¡Di! ¡Los críticos lo compararon a los dos más grandes y Boripelé. ¡Di! ¡Él es sí mismo y de su tiempo al rey! ¡Di! ¡El pibe de la luna! ¡Di! ¡Es grande como el sol! ¡Di! ¡Es nuestra fortuna! ¡Di! ¡Regálanos tu gol! Señoras y señores, bienvenidos a esta segunda parte de un podcast homenaje a Diego Armando Maradona. Y en esta ocasión, bueno, antes de saludar a Beto y Hugo, vamos a hablar de lo que fue la vida postfutbolista de Maradona. Beto y Hugo, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Listos para hablar de la segunda parte? Que, si bien la primera parte tuvo mucha polémica, la segunda pinta para ser peor en cuanto a polémica. Sí, agárrense de la silla, porque si la primera parte a lo mejor los dejó un poco sorprendidos, pues la segunda parte tiene más polémica, porque ya entramos en el personaje. Bueno, así es. Bueno, nos quedamos en que una enfermera se llevó a Diego Armando Maradona, le hicieron el control antidopaje, nuevamente salió positivo y se acabó la carrera de Diego como futbolista. ¿Estamos? Sí. ¿Qué pasó después? Que se fue, bueno, se hizo director técnico. A ver, es Maradona. ¿Va a dirigir a Dorados? No, 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 todavía no. No, todavía no. Este... ¿Va a dirigir a Boca? Todavía no. No. ¿A Argentinos Juniors? No. Menos. ¿Al Newells? No. Bueno, ya dilo, ya dilo, ya cómete la maldita naranja. Al Deportivo Mandillú. Como... En una dupla con Carlos Fren. Y su debut fue contra Rosario Central en la sexta fecha. Maradona tuvo que irse a la platea porque no tenía autorización para sentarse en el banco de suplentes. ¿Por qué? Porque A no había sacado su título de entrenador en Nicaragua. Aprende. Hubiera aprendido Diego Sánchez, fíjate. Y este... Pues aparte estaba suspendido. Pues no. Este, perdió 2-1 ese partido. Y duró muy poco ahí. Porque en diciembre se salió por peleas con la directiva. Sí, nada más consiguió un triunfo, 6 empates y 5 derrotas. Y tras eso volvió a contratar a Coppola. Como su representante. O que ya no era... Pues ya no era lo mismo. Pero aunque sí se fue... Ahora se fue a... Dirigir un equipo pues... Un poquito más decente. Al Racing de Avellaneda. Y los resultados no fueron diferentes. Cuatro meses. 11 partidos, 2 triunfos, 6 empates y 3 derrotas. Le fue mejor. Tuvo un par de puntos más. Y bueno... Así como el sueño de Hugo Sánchez es dirigir al Real Madrid. El sueño de Maradona era dirigir a Boca Juniors. Pero pues... El... En ese momento el técnico era Silvio Marzolini. Y no querían despedirlo. Porque pues si estaba haciendo bien las cosas. Pues para qué. Y además de todo pues... Un club como Boca no podía pagarle a Maradona. Entonces pues este... Maradona dijo... Ah, tengo una gran idea. Este... Aportó dinero. Y empezó a ponerse en forma para pues... Jugar con el club. O sea, no dirigirlo. Regresar a las canchas. O sea, regresar como futbolista. Regresar como futbolista. Y sí, lo hizo... En el Apertura 95. Sí, que me acuerdo que venía con un... Con look, look... Un look bastante lamentable, ¿no? Que tenía la... Rayita güera. La rayita güera y el otro... O sea, quiso verse como Mónica Naranjo. ¡Uh! Voy a poner otra vez Pantera Libertad. Sí, y... Y bueno, empieza... Empieza este... Este corto recorrido por... Por el club de sus amores. Que sería su última incursión... Como futbolista en activo. ¿Por qué? Después... Adivinen quién regresó como técnico de Boca. ¿Quién? Bilardo. ¡Ue, ue, 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 ue! Sí, pero además de todo... Pues Maradona debutó contra Corea del Sur... En un partido amistoso. Y este... Y además no les fue bien a los... A los boquenses. A los geneises. No, quedan cuartos. Y... Y este... Y viene un viejo conocido. Bien. Llega como presidente... De Boca... A... Un personaje que luego sería presidente del país. Mauricio Macri. Ah, con razón me sonaba el nombre. Mauricio Macri es... Vamos... Este... Digo, ya... Fue presidente de Argentina... Entre 2015 y 2019... Pero... Por muchos años... Fue presidente de Boca. Este... A él le tocó la... Unos años después... La época del Boca... Que ganaba la libertad... Nada más de solo presentarse. Y el... El... El Boca que daba miedo. Pero bueno... Realmente esta época de Maradona... Fue muy... Otra vez... Lo mismo de siempre. Como que... Como he ido en la cancha bien... Pero fue... En... Pues... El 20... Bueno, en abril... De 1995... Si no me equivoco... Que otra vez le hicieron... El anti-doping. Por cierto... Maradona no iba a salir positivo... En anti-doping... Si no se lo hacían. Porque si se lo hacía alguien más... También iba a salir positivo. Y encima... Estaba haciendo una campaña... Contra... Para combatir las drogas. Sol sin droga... Se llamaba. Y decía... La campaña... Sol sin droga... La hago por los chicos. La droga existe en todos lados... Si yo no quiero... Que la agarren los pibes. Tengo dos nenos... Y me pareció que era bueno decir todo esto. Es una obligación de padre. Fui... Soy... Y seré drogadicto. Y vaya que cumplió... Con... Cumplió con todo esto. No, es que sí... Ya... Ya está muy pasado adelante esto. En fin... Entonces... Pues bueno... Y bueno... Todos estos problemas... Con la droga... Lo llevaron a... A ser hospitalizado. O sea... Una de sus tantas hospitalizaciones... Que veríamos más adelante... Porque el 7 de abril del 97... Es ingresado... Por problemas... De la presión... Y empieza este... Empieza ya este calvario... De hospitales... Paros... Y todo eso... Y bueno... Obviamente... Esto da por... Terminado su contrato con Boca... Y termina ya su... No... De hecho... Regresa Boca después... Pero... Espérate... Espérate... Esto es una parte que quiero mencionar... Eh... Ya como técnico estaba... Héctor Rodolfo Vieira... Pero... Contrataron... ¿Sabes a quién le contrataron como preparador físico? ¿Quién? A Ben Johnson... A ver... Si no les suena este nombre... Les voy a refrescar la memoria... Este señor ganó la medalla de oro... En los Juegos Olímpicos de Seúl 88... Pero... Lo descalificaron por droga... No puedo... No puedo... Te digo... La vida es caprichosa... En este... La... La... La vida... Mira... La vida es una tómbola... Toto tómbola... O sea... No puedo inventar esto... Esto sucedió... En fin... Y ahora sí... Se va... Sí... Y ahora sí... Termina su carrera... Como jugador... ¿Y cuáles fueron los números, Gillo? Bueno... Su último partido... Fue el 25 de octubre del 97... Y... Salió en el medio tiempo... ¿Por quién? Por Juan... Juan... Juan Román Riquel... Juan Román Riquel... Inventado, man... Inventado... Inventado... No... El... 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 Ahora sí que el enero... Fíjate que él te sí cumplió, ¿eh? Él te sí cumplió como heredero... De a Román... Y su último partido... Después de su último partido... El... Su cumpleaños número 37... Se retiró el 30 de octubre... Así es... Y luego unos años después hubo un partido de homenaje... Este... En la bombonera... Cuando necesitaba dinero para el perico... Pues hacía sus partidos de homenaje... Ah, sí, claro... Ah, sí, claro... Eso fue una constante también en su carrera... O sea, estar haciendo... Partidos de homenaje... Por doquier... Sí... Mira, con el... Con el simple nombre de que te iban a decir que Maradona iba a jugar... Un partido de retirados digno de... De un... De la Liga del Deportivo de la Magdalena Michuca... O sea... Sí... Ya con eso... Ya con eso juntaba para el perico... Bueno, ahí van sus números... En Argentinos Junior... 166 partidos con 116 goles y 41 asistencias... En Boca... 35 goles y 23 asistencias en 71 encuentros... En el Barcelona que dijimos que le fue mal... 38 goles y 25 asistencias en 58 partidos... En el Napoli que lo ganó todo... 115 goles, 81 asistencias en 259 partidos... En donde le fue mal fue ya después ahí en... Cuando ya estaba la debacle en los 90... 30 partidos con el Sevilla con 6 goles y 4 asistencias... Con Newells 5 partidos, 2 asistencias y se fue sin goles... Y en la selección mayor... 89 partidos, 32 goles y 27 asistencias... Un mundial y un subcampeonato del mundo... Y bueno, ya el 10 de noviembre... O sea, es el partido que decía... El famoso partido homenaje... Este sí es su partido oficial de despedida... El 10 de noviembre en la bombonera del 2001... Un partido entre la selección argentina y un combinado de estrellas... Por el combinado de la selección argentina... ¿Sabes quién la dirigía? Marcelo Bielsa... Obviamente el entrenador de la selección... Y tenía jugadores como Roberto Ayala... Juan Sebastián Verón... Javier Zanetti... Y Pablo Aymar... Y el combinado de estrellas lo dirigió... Alfio Basile... Que fue el técnico de... Fíjate que en ese entonces... Alfio Basile era el técnico de la... Bueno, ya había... Lo acaban de decir de la América... Justamente... Estaban Enzo Francescoli... Eric Antoná... Davor Zucker... Juan Román Riquelme... Carlos Valderrama... Cristo Stoico... Norberto Solano... Y René Higuita... Un partido donde... Aunque aquí lo más destacado fue el discurso... Sí, la famosa frase... Que de hecho se citó mucho el día de... Que falleció... Yo me equivoqué... Y pagué... Pero la pelota... No se marcha... Pero qué es... La hinchada de Boca... Y los argentinos... La pasión que tiene por el fútbol... Y la pasión que... Que gracias a Dios... Tiene por un número 10... Que alguna vez le arrancó una sonrisa... Yo la verdad que... No puedo... No sé con qué pagarle... La verdad... Yo traté de ser feliz... Jugando al fútbol... Y hacerlo feliz... A todos ustedes... Creo que... Lo logré... Y la verdad que hoy... No me lo esperaba... Porque esto es demasiado... Demasiado para una persona... Demasiado para un... Para un jugador de fútbol... Le agradezco con mi corazón... ¡Aplausos! 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 Y que no termine nunca esta fiesta... Que no termine nunca el amor que me tienen... Les agradezco el nombre de mis hijas... El nombre de mi vieja... El nombre de mi viejo... De Guillermo... Y de todos los jugadores de fútbol del mundo... El fútbol es el deporte más lindo... Y más sano del mundo... Eso no le quepa a la menor duda a nadie... Porque si se equivoque uno... No tiene que pagar el fútbol... Yo me equivoqué y pagué... Pero... La pelota no... La pelota no se marcha... ¡Aplausos! 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 Entonces, bueno... Así dice adiós Maradona... Al fútbol... Ahora sí de manera oficial... Aunque sí estuvo jugando varios partidos de homenaje... Yo me acuerdo que una vez lo trajeron a México... Y de hecho... Este... Fue víctima de la contracrónica... ¡Ah! Sí, sí, claro... Ya cuando... Cuando... La pierna izquierda de Maradona... Que bueno... La pierna izquierda de Maradona es como que... Tesoro de la historia del fútbol... Ya no era lo que alguna vez fue... Aunque... Este retiro... Después del 2001... Obviamente... Pues... Mira, si la droga no acaricia... Mucho menos la comida... Porque... ¿Se acuerdan que tenía un sobrepeso brutal? ¡Uy! No subió de trapío impresionante... O sea... No, o sea... Aquí sí... Literalmente se fue... Aquí... Literalmente es el gordo en tobogán... Por favor, no digas esa frase... Es ofensiva, es gordofóbica... ¿No viste el Twitter hoy? Que dijeron... Por favor, no sabes... No... En fin... En el 2003 también le fue bastante mal... ¿Por qué? Porque se divorció de su esposa Claudia Villafañi... Con quien estuvo casado por 13 años... Y además de todo... Pues este... Fue por abandono del hogar la demanda... Y además de todo... Terminó su relación con Guillermo Coppola... Como su representante... Y además de todo... Coppola lo demandó por adeudos de pagos... Sí, o sea... Mala paga no salió... Y no... No, y deja tú... Todavía más tragedias en la vida de Maradona... Porque al siguiente año... Otra vez ingresó al hospital... Por una... Supuesta... Crisis... Hipertensiva... Y acababa... Y aparte... Ahí empieza a foljar una amistad... Que aparte... De alguna manera... Moldearía a sus últimos años... O sea... Ya sé cuál te vas a hablar... Sí... Porque se iba mucho a Cuba... Y ahí se hizo amigo de Don Fidel Castro... O sea... Y aquí... Y aquí también... O sea... Se hace amigo de... Empieza también a hacerte mucho... Esta ideología de... Entre comillas... De izquierda... Comunista... Porque también pues... Se tatúa al Che Guevara... Empieza a fumar puros... Y bueno... Y aparte también... O sea... Dijo que... Como estaba en rehabilitación... Dijo pues... No hay nada que hacer... ¿Qué vas a hacer en Cuba? Y... Y también pues... Empieza como este fanatismo... Hacia... El Chavo del Ocho... Ah... Sí... Que por cierto... Tú te acuerdas... No sé si ustedes vieron... Una entrevista de Facundo... Este... A... Perdón... A Diego Armando Maradona... Donde... Sí... Le dice... Oye... Pero... Sí... Es espíritu y demás... Bueno... Y le dice... Facundo... Siendo un hijo de puta total... Oye... Pero tú sabes que ya murió... Ese es el humor más lindo del mundo... El Chavo me parece... Hoy... Hoy lo estaba viendo y... Y lo veo siempre... Para mí... El Chavo... Siempre va a estar dentro de mi corazón... Dentro de mis alegrías... Yo te digo que he pasado momentos duros en mi vida... Y cuando quería... Cuando quería... Tener... Un poco de felicidad interior... Me ponía el... El casé del Chavo y... Y me hacía feliz... Así como terapia... Este... De positividad... Sí, sí, sí... Sí, lo adoro... Yo estuve... Lo traje a... A mi programa... Y me pareció un ser excepcional... Sí, era una entrevista como de fan a fan, ¿no? Sí, sí... Es que yo... Cuando... A mí me lo trajeron... Era como que... Como que yo... Tocaba el cielo... Así como yo ahorita, por ejemplo... No, como tocar el cielo con las manos, de verdad... Porque... Pasarán muchos años... Y el Chavo seguirá en mi corazón... Hasta... Mis últimos días... Seguramente, porque... Sí sabes que murió, ¿no? No, no, no... No, no es cierto... La puta que te parió... La puta que te parió... Está... Está perfecto... ¿Qué? La puta madre... Está bárbaro... Está bárbaro... La que sigue... Puta me dio... ¡Qué pedazo de hijo de puta! ¿Qué tal madre? Muy bien, vamos con el chavo... Este es un hijo de puta... Escucha... Pará, pará... Esto que se grave... Esto que no... Que no se recorte... Que no se recorte... Un hijo de puta... Saludo a Roberto Gómez Bolaño... Compadre... No... No... No me digas eso... Oye... Maradona se la creyó... Y luego le dice... Fue cuando... No es cierto... Estaba cuestionando... Y luego... Me acuerdo la frase... La reacción de Maradona le dice... ¡Qué pedazo de hijo de puta! O sea... Pero o sea... Dice así... ¡Qué pedazo de hijo de puta! Este Facundo... Yo creo que el punto más bajo en la carrera de Maradona... Fue en 2005... ¿Por qué? Porque fue cuando... Inició su programa... La noche del 10... ¡Ah! ¡Ah! Sí... ¡Qué joya de...! Pero antes... Antes de... Se había hecho un... Como ya tenía 120 kilos de peso... Me acuerdo que se hizo un bypass... Un bypass... Y sí... Bajó de peso... Y fue cuando empezó... Su programa de la noche del 10... Que era... Era... La verdad... O sea... Tú lo veías... Me acuerdo que lo pasaban en TV Azteca... Mira... Y aparte... En el debut... Trajo a Pelé... O sea... Con Pelé... Con Pelé había una... Con Pelé había una relación también... De rivalidad... En un principio... O sea... Había un odio con Pelé... Pero luego... Tuvieron... Una amistad después... A partir de este momento... Ajá... Y luego... Y también llegó a Fidel Castro... Llegó a Mike Tyson... No le faltó llevar a Carmelita Salinas... No llevó a... Mira... Mira... No llevó a Carmelita Salinas... Pero sí llevó a Chespirito... Que me acuerdo que hicieron... Me acuerdo que cuando invitaban a Chespirito... Hicieron un número... Un número de baile... Todos hablando... Cotis... Arrasados... El Chavo del Ocho... No... Ese programa era... Era... Y no... Y deja tú... Era la noche del 10... Y solamente iba a haber... 10 programas... ¿Por qué? Pues porque... Fuck this... A ver... Déjame ver si encuentro la lista de... De invitados... También se... También... También invitó a Evo Morales... Dios mío santo... Dios mío... O sea... Pura cosa la... No... ¿Sabes a quién dice... Eh... Invitó a L... Obviamente invitó a Chespirito... Invitó a Don Omar... What the hell... A Ricardo Arjona... No mames... A Thalía... Y a Paulina Rubio... Ah... Bueno... Pero aparte... Las invitó juntas... Algo que nadie... Ni Televisa ha podido lograr... No ha podido lograr... O sea... Solamente Maradona... Pudo juntar a Thalía y a Paulina Rubio... Al mismo tiempo... O sea... La... La mente diabólica de Maradona... Y aparte... Aquí... Y también invitó a Cidad... Y en el último programa... Este... También invitó a Hugo Chávez... También... Y... En un programa... Hizo enojar a Vicente Fox... Cuando era presidente de México... ¿Por qué? Porque pues era Vicente Fox... Y se enojó... Pues estaba... Estaba de hecho... Él... En... Entre la gente que estaba viendo el programa... Y me lo hicieron enojar... ¿Por qué no? Ay Dios mío... ¿Qué tiempos aquellos? Sí... Pero bueno... Eso fue como... Tal vez si se hubiera mantenido ahí en la parte televisiva... Pues no hubiera acabado tan mal Maradona... ¿Pero qué pasó después? Se le ocurrió ser... Vicepresidente de Consejo de Fútbol de Boca Juniors... Y se trajo al Coco Basile... Así es... Que hasta eso fue una... Una buena decisión... Luego en 2007... Otra vez fue internado... Ahora por hepatitis química aguda y tóxica... Justo como el Conta lo hubiera querido... Como el Conta lo hubiera querido... Este... Sí... Entonces pues bueno... Decide ya... Ya de pronto sale... Y... Pues... Digo... Salió muy pronto de esa... Y... Empieza una campaña justamente para... Ser seleccionador argentino... Incluso dijo... Varias veces que lo hacía gratis... Y acaba... Y... Oh surprise... En octubre del 2008... Renuncia el Coco Basile a la selección... El Coco... Que lo había traído a Boca... A... Justamente por su trabajo en Boca... Llega a la selección... Pero no le va bien... Otra vez al Coco Basile... Y renuncia... ¿Y quién iba a sustituirlo? ¿Quién? Maradona... Ah... Maradona... Maradona... Pero... Por compadrasgo... De... Bilardo... Y... Acuérdense de las coincidencias... Que les digo que pasan en el fútbol... Sí... Porque Bilardo... Era el coordinador de selecciones nacionales... Entonces pues... Pero... No... Pero eso no es... Pero el debut... El debut ya me vi... Sí... El debut con la selección albiceleste... Se dio en el mismo estadio... Y contra el mismo rival que él... Debutó... En Hampton Park... Contra Escocia... ¡Uuuh! ¡Oh la la! Te digo que... Es que son demasiadas... Ya no pueden ser coincidencias... Ya esto... Esto ya es destino... Pero bueno... La... Tampoco la carrera de Maradona... Como técnico de Argentina... Fue como que digamos... ¡Uy qué brillante! Porque... Fue cuando Bolivia... Cuando Bolivia... Cuando Bolivia le... Pegó una arrastrada... De 6 a 1 en La Paz... ¿Sabes quién les metió 3 goles ese día? Un éxito a lo tuyo... ¡Bom! ¡No! ¡No, qué pertero! ¡Ah! Les metió 3 goles... Y por cierto... El portero de la selección argentina... Jugó en el fútbol mexicano después... El que se llevó los 6 goles... Juan Pablo Carrizo... Juan Pablo Carrizo que llegó para Monterrey... Exactamente... O sea... Todo amarra... Todo amarra aquí... Todo... Pero aún así... Aún... Y no... Y me acuerdo cuando... Tuvo que... Jugarse la clasificación... Contra Uruguay... En el centenario... Y me acuerdo que... Sí, en el centenario... Pero un llovidón de aquello... En el centenario... Y yo... Un llovidón de aquellos... Pero una... Tormenta... Y me acuerdo que... El gol lo metió... Creo que lo metió Palermo... Y... Y me acuerdo que Maradona se empezó a festejar... O sea... Ahí sí... Como gordo en tobogán... Y se fue... No... Fue contra Perú... Ese fue contra Perú... Ese fue... Fue un partido... En el Monumental contra Perú... Donde hace la... El Monumental en el Perú... Sí, sí... Que por cierto... Cayó el llovidón... Sí... Que estaban empatados... Y que mete el gol Palermo... Y ganan el partido de milagro... Y Maradona sí festeja así... De panzazo... Obviamente... Contra... Y luego... Ya venía el partido contra Uruguay... Ese fue después... Que Argentina lo gana 1-0... Y con eso clasifica directo el Mundial de Sudáfrica... Y viene un momento... Un momento legendario... ¿Por qué no? Porque... Maradona obviamente... En el éxtasis del momento... De que... Pues obviamente con la presión de... Habían perdido... 6-1 contra Bolivia... Habían perdido en casa contra Brasil 3-1... O sea... Todas las críticas... Toda la energía que tenía Maradona... Toda la rabia que tenía por dentro... La suelto en una entrevista... Dice... Estamos clasificados... Y ustedes que no creían... Que la sigan mamando... Decirles de parte de Diego Armando Maradona... Y a los demás... Que la sigan mamando... Decirles... De parte de Diego Armando Maradona... Estoy cansado de que... De encontrar anti-argentinos... Hoy acá vieron los c***os de los argentinos... Y la gente que vino de Argentina... A esa le estamos agradecidos... A esto y a nadie más... Yo quería... Yo quería... Que flotan y explotaron... Le pedí que tuvieran la pelota... Y la tuvieron... Y hicieron el gol... Y bancaron todos los centros... Con el tiro Uruguay... La verdad que... Estoy agradecido al plantel viejo... Y a la gente... Y después a nadie más... Y desde entonces... Esa frase también... De que la sigan mamando... Es leque... O sea... Se usa... Y todavía... En la conferencia de prensa... Ahí un poquito más tranquilo... Dijo... Bueno... Yo les dije que iba a clasificar... Y ahora... Con respeto a las damas que están aquí... Que la chupen... Y que la sigan chupando... A los que no creyeron... Con perdón de las damas... Que la chupen... Que la sigan chupando... Yo soy o blanco... O negro... Gris... Lo voy a hacer en mi vida... ¿Eh? Ustedes me trataron como me trataron... Sigan mamando... Y que la sigan chupando... Te llamas moderado... Pero el mensaje es el mismo... Sí... Sí... No cambian los... No cambian los modos... Y bueno... Llega el... Llega el... Llega el mundial de Sudáfrica... Ay Dios mío... El mundial de Sud... Y que... Que... Mira Argentina... Tampoco venía como favorito... No... Y venía Messi... Messi en sus mejores años... Con el Barcelona... Yo creo que en el mejor momento... De Messi en el Barcelona... Venía justo... Coincidía junto con este mundial... ¿Pero sabes qué coincidía? ¿Con qué? Que se iban a enfrentar... A ni más ni menos... Que a Nigeria... Vea... Fíjate este grupo... Esas de cuenta... Sí... Un copy paste desde el 94... Casi casi... Nigeria... Grecia... Los dos... O sea... Grecia y Nigeria... Los últimos dos rivales que enfrentó a Maradona en el mundial... Último gol y su último partido... Coincidencias... Les digo que es demasiado... Ya es... O sea... Esto no puede estar comploteado por la FIFA... Y bueno... Este... Espérate... Todavía viene otro complot después... Porque viene... Bueno... Ganan su grupo... Ganando los tres partidos... Y viene el partido contra México... Ese partido contra México... Todavía me da... Solo quedarme... Este... Es que ese partido fue... Fue ayuditas.com... Sí... Pero... El siguiente rival... En octavo... En cuartos de final... Era... El último... Rival que había enfrentado en finales... ¡Alemania! ¿Y qué pasó? Pues... Alemania... Le pega... Senda arrastrada... Cuatro... O sea... Sí... O sea... Alemania... Enterrando... Enterrando... Sudamericanos... ¿Cómo de que no? Qué bueno que acabaste la frase, Hugo... Sí... Porque yo pensé que iba para otro lado... Sí... Sí... Bueno... Y aquí termina... Pues... Obviamente... Maradona... No termina bien la situación contractual... Y se acaba el subciclo como técnico de Argentina... Entonces... A ver... Regresa al Mundial... Contra los últimos dos equipos que... Fíjate... Enfrentó a los últimos tres equipos que enfrentó el Mundial es como futbolista... En la Copa del Mundo de Sudáfrica... Grecia... Nigeria... Y Alemania... ¿Por qué no? Todo coincide, hijos... Todo... Es que... Les digo que... Ni a Matt Groening se le ocurrieran tantas coincidencias... Bueno... Después de eso... Le ofrecen la selección de Ucrania... No quiere... Y agarra... Al Alhuacil de Emiratos Árabes Unidos... En la ciudad de Dubai... Este... Ahí... Pues... Retiraron el número 10... Llevó refuerzos como a Mariano Donda... A Edson Puch... Ídolo en el fútbol mexicano... Amados por la selección mexicana... Sí... Ajá... Y este... Perdió su debut contra el Al Jazeera... Y este... Lo suspendieron los Emiratos Árabes Unidos... Por... Una pelea contra el entrenador del Al Ain... No... Muy maradona este pedo... Y además de todo... Pues también lo candidatearon para ser... Entrenador de la selección de los Emiratos Árabes... Pero... Pues no quisieron... Entonces... Calamera ahora no fue... Y lo terminan corriendo por mal los resultados... Y de hecho... Le ofrecieron la selección de Irak... Que... Bueno... Ahora sí... Que no, mi cielo... O sea... ¿Qué puedes hacer en Irak? Mínimo en Dubai... Pues... Dan los lujitos y todo... Pero en Irak... Sí... En fin... Luego... En 2014... Se volvió a la televisión... ¡Yay! ¡Ey! Junto con... Víctor Hugo Morales... El uruguayo... Imagínate un uruguayo con un argentino... En un programa llamado De Zurda... No... Y aparte... Digo... Víctor... Víctor Hugo Morales... Es... Muy conocido... Porque las narraciones más famosas del gol... Del... Del siglo de Maradona... El... O sea... Los goles más importantes de Maradona... Los narró él... En Argentina... Entonces pues... Era lógico que iban a coincidir en algún punto... Porque... Sí... Y miren... Este dato no lo dimos... Después de que lo suspendieron por... Las drogas en el 94... Maradona... Regresó a Argentina... Y comentó el partido contra... Rumania... En octavos de final... ¡Oh! Las coincidencias... En el Mundial de Alemania 2006... También estuvo en la televisión española... Con el Canal 4... Y pues bueno... Luego tuvo un paso fugaz por el... Al-Fu-Jaira... De la segunda división de los Emiratos Árabes... No obtuvo el ascenso a la primera división... Lo corrieron... ¿Era la primera vez que sucedería? ¿No sería la última vez que sucedería? Y después fue a Bielorrusia... Al Dinamo Brest... Tampoco le fue bien... Y... Random... Espérame... Güey... Güey... Antes de hablar de eso... Tenemos que hablar de Rusia 2018... Porque también volvimos ahí a... Maradona... Iba a decir... Y llegó el Mundial de Rusia... Beto... Adelante... Ok... Porque... Viene... Un partido contra... ¿Contra quién más? Contra Nigeria... Y Maradona estaba evidentemente... Ay Dios mío... Es que no sé ni cómo empezar... Estaba como que... Mira... Estaba como... Como Lindsay Lohan... Es que... A ver... La cantidad de memes que despertó Maradona... Después de este partido... Es impresionante... Sí... No... Pero te das cuenta que... Otra vez vuelven las malditas coincidencias... A ver... ¿Por qué? Porque fue contra Nigeria... Ah... Ok... Sí... Sí... Drogadísimo... Obviamente... O sea... Intoxicado... Intoxicado... Y obviamente empieza... A... A mandar... Insultos a la tribuna... Pero eso no fue lo... Lo más épico... O sea... Entonces decíamos... Ah... Es que es Maradona... Y obviamente va a lanzar insultos al público... Lo épico... Fue cuando se desmayó... Se quedó dormido... O sea... Como en Norlax... Pero sí... Este... Sí, lo tuvieron que sacar... De hecho... Por la ayuda... Sí... Por la parte de atrás... Porque no hubo de otra... Ay... O sea... Ya es cuando dices... Oye... Oye... Maradona... A ver... Es... No... Es que ya no... Ni siquiera es cosa que dé risas... Es cuestión de que ya... Es... Es que... Incluso había gente ingenua... Que creía que Maradona ya se había... Entre comillas... Rehabilitado... Que claro que no... Ella había dicho... Ella había dicho... Fui... Soy... Y seré drogadicto... Así es... O sea... El mismo lo dijo... Y... Aparte... Pues bueno... Siempre está la tentación de recaer... Y Maradona recayó... Recaeró... 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 Y... Pero no solamente... No solamente recayó en el mundial... Porque... Le vino como anillo al dedo... Ay Dios mío... Su siguiente trabajito... Ay Dios mío... Gillo a ver... Gillo a ver... Tú te corresponde esto... Te hagan los honores... Ya después... En septiembre de dos mil dieciocho... ¿Qué pasó? Pues... El fútbol mexicano... Estaba en el ascenso... Cuando existía el ascenso... Necesitaba un... Un... Un entrenador mediático... ¿Y quién llegó? Nada más y nada menos... Que Diego... Y realmente... Creo que este fue su mejor torneo... Como técnico... Y afuera de Mame... Sí... Fueron sus... Sus mejores números... Como técnico... Pero realmente el que dirigiera este... Islas... Sí... Claro... Aparte... Islas que... Que había sido portero en León... Y en Toluca... Sí... Entonces él ya tenía conocimiento... Pero... El... Lo mediático... Era lo que era Maradona... Pero... ¿A dónde fue a caer Maradona? ¿A dónde? Al... 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 Ojo del... Huracán... Si hablamos de las drogas... O sea... El epicentro... De las drogas... En México... Con los dorados... Con los dorados de Sinaloa... No... Y deja tú... O sea... La vida que se iba a dar Maradona... En... En Sinaloa... Drogas... Buchonas... Y mariscos... ¿Qué más puedes pedir? Creo que así se va a llevar el programa de hoy... Drogas, buchonas y mariscos... Pero es que... Es que sí la vida que se da... Y no... Deja tú... O sea... Leo... Me acuerdo que cuando llegó... Obviamente pues tenían que buscarle casa... No iba a ser cualquier departamentito... En el centro de Culiacán... Le quisieron buscar en una zona residencial de... De allá de Culiacán... Y los vecinos dijeron... No... No queremos a Maradona aquí... O sea... Le hicieron una junta vecinal... Para decir... No lo queremos aquí... Total... Y ahí los vecinos estaban... Este... Ovidio Guzmán... No... Ya... No... Ya no digamos eso... Ya... Y tuvieron que rentar un... Un hotel... O sea... Todo un hotel... Solamente para Maradona... Para que no entraran... Los medios... Y entraran algún colado... Ay... No... Y aparte... A ver... Toma... Hay que poner el contexto... De cómo toma a Dorados... A Dorados lo toma como sotanero del torneo... No había ganado ni un maldito partido... No había ganado ni un maldito partido... Eh... Dorados... Cuando presentaron a Maradona... Y debuta... No me acuerdo cuál era el rival... Pero me acuerdo que vi el partido... Y a ver... En aquel entonces... Debutó contra Talleres de Córdoba... Este... Pero... Debutó... Y... Me acuerdo... El partido lo transmitió ESPN... Este... Y tenían una cámara... Exclusivamente para Maradona... La ves... Puedes ver todo el partido... Y... Tenía... Tenía recuerdo esto... A Maradona... Así... A Maradona... Y ganó Dorados 3 a 0... Ese partido... Y ahí empezó... Una especie de... Pues empieza a repuntar Dorados... O sea... Dorados se convierte... De la noche a la mañana... En un equipo sotanero... De la liga de ascenso... En la sensación del torneo... Porque... Eh... A pesar de estar en el ascenso... Todos los medios del fútbol mexicano... O sea... Todos los medios de comunicación de la prensa... Hablaba de Dorados... ¿Por qué? Porque estaba el Diego... Sí... Terminó con 18 triunfos... 10 empates... Y 7 derrotas... No... Y me acuerdo que... Me acuerdo que en cada partido que ganaban... Siempre era sensación los videos... De Maradona bailando... Sí... No... Y yo me acuerdo... Y aparte... Sí... Y las pláticas motivacionales quedaban... Que no se le entendía nada... Y ni hacían sentido... No... Y deja tú... Eso no fue el único que no se le entendió... Me acuerdo que en un juego... Contra los leones negros... Al final le preguntan... En ESPN... Oye Maradona... Y le hacen la pregunta... Y él... Eh... 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 O sea... Ese... Eso... Ese momento en Dorados... Nos regaló... Creo que los momentos más épicos de Maradona... No... Y luego me acuerdo... Que perdieron el ascenso contra el San Luis... La postre terminó ascendiendo... Sí... Y me acuerdo que... Le tiró con todo... Al... Al San Luis... Y le tiró con todo a... ¿Quién era? A Sosa... Que estaba en el San Luis... Que fue quien los ascendió... Y lo... Lo tachó de tibio... O sea... Ahí... No dijo ninguna mentira... No... Y... Y aparte... Yo me acuerdo... De hecho vino aquí a Juárez... Yo me acuerdo que vi la semifinal... Una... Una de las partidas de estos fue en el final... Contra Braavos... O sea... La única vez que yo he visto a Maradona en vivo... En toda mi vida... Lo vi en el estadio... Y vieras... El trabajo que le costaba caminar... O sea... Decías... Este hombre... Me dices que era el... Es el mejor fulreista de la historia... Y no te la creo... O sea... El tipo no podía ni caminar... Daba dos... Tres pasitos así... Como... Anciano... O sea... Tenía que venir apoyado... O sea... Tenía que ayudar a alguien... Este... Para poder caminar bien... Y se tardaba como 10 minutos... De caminar desde el vestidor hasta la banca... O sea... Era... Donde veías ya... El daño que realmente se había llevado Maradona... Y obviamente... Sí, de hecho... Eso fue el... Entre comillas... El motivo de su... Renuncia... Pero... Para... Para... Wait... Aquí también quiero mencionar... Ya mencionamos... Eh... Los incidentes que tuvo con la prensa... Pero también... ¿Sabes quién aprovechó la estadía de Maradona en Dorados? Charlie... Ah, sí... El uniforme... El uniforme... El uniforme que sacó... El uniforme que sacó Charlie... De la selección argentina... Pero eso no fue lo destacado... Porque mira... El uniforme estaba bonito... Eso es que... Se dice no pasa nada... El precio... El precio... Madre mía... Dos mil dieciocho pesos... Costaba el maldito jersey... O sea... Charlie... No... No... O sea... Aparte Dorados tuvo... Este... La desgracia de tener a Guardiola como jugador... Y Maradona como técnico... Si hubiera sido al revés... Imagínate... Un uniforme con la cingera de... De Cataluña... O sea... No... No... Qué bueno... Ay Dios mío... Con Charlie... O sea... Se pasaron de lanza... La verdad... O sea... Sí... Váyanse a la buena... Y se aprovecharon... Sí... Se aprovecharon demasiado de... De las circunstancias... Y bueno... Ahora sí... Pues... El... El... Junio de 2019... Pues... Entre comillas... Maradona sale porque... Para atenderse una lesión de hombro y rodillas... Que le... Precisamente le impedía caminar... Pero muchos dicen que... Pues fue por una... Que... Que sí se enojó mucho por la... Por no haber conseguido el ascenso... Que... Picha fútbol mexicano... Que no vale nada... Y que no sé qué... Y... Bueno... No estaban sacando ninguna mentira... Y... Bueno... Pues... De volada... Le sale chamba... Pero en un equipo... Mira... Si Dorados es lamentable... Este equipo es aún más lamentable... El gimnasio y Esgrima de la Plata... El lobo... ¿Alguien dijo lobo? ¡Aú! Así es... Pero mira... Si... Si en Dorados... Lo trataban como rey... O sea... Aquí en gimnasia... Mira... En Dorados... Por lo menos... Le daban buchonas y mariscos... Ok... Todo bien ahí... Pero en gimnasio y Esgrima de la Plata... Se les ocurre la... La idea... De... 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 En su palco y director técnico... Ponerle... Un trono... No mames... Muy... Muy gimnasio y Esgrima de la Plata... Por cierto... Pero... No mames... Esa... 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 Eso sí se me hizo... Bastante ñero... O sea... O sea... O sea... Ñerísimo... La verdad... Respetense un poquito... Y bueno... Aquí ya... Pues ya... La... La... Total decadencia... De... De... De todo lo que... De hecho... No se presentaba a todos los partidos... De... De gimnasia... A veces iba y a veces no... A veces iba y a veces no... Por... Precisamente por... Por problemas de salud... Pretends to be shocked... Así es... Pero bueno... Después de dirigir a la gimnasia y Esgrima de la Palata... Llegamos al día... De a... De ayer... Sí... Grabando el día de ayer... Obviamente... Grabando... Sí... De que grabamos al día de ayer... Llegamos al... Veinticinco de noviembre de dos mil... Veinte... En donde... Pues este... Otra vez fue internado... Por un derrame cerebral... Y... Minutos... Horas... Tal vez... Después de que se anunció que había sido ingresado... Se anunció que ya no iba a salir... A causa de un paro... Cardiorrespiratorio... Y... Bueno... De... Empieza... Obviamente a correr... A correr la voz... Algunos no lo creen... Eh... Algunos pues... Ven a los medios oficiales... Los medios en poco a poco empiezan a confirmar... Los clubes... Dicen... Yo hasta que Boca lo anuncie... Voy a creer... Y lo anunció Boca... Sí... Y lo creí... Ah... Y el... Y el Napoli también... Obviamente... Sí... Y... Bueno... Y... Empieza ya esta... Empieza... Alberto Fernández presidente de Argentina... Declara tres días de luto nacional... Mira... Ni Juan Gabriel tuvo sus tres días de luto nacional... O sea... Es que... Pues no teníamos a Alberto Fernández de presidente... Ah... Lamentable... Pero sí... O sea... Es que... Y ahí creo que ya vamos a llegar prácticamente a las... Conclusiones y opiniones... No mencionamos algo... ¿Qué? Nos falta mencionar... Una de las cosas que nos dejó también Maradona... La iglesia maradoniana... ¡Ah! No podemos mencionar... Dejarlo de mencionar... La iglesia maradoniana... Sí... Me acuerdo que... Hicieron un reportaje... Eh... En Televisa... De cómo... Cómo se manejaba... Esta iglesia... O sea... Que el día de nacimiento de Maradona... Era prácticamente Navidad... O sea... El 30 de octubre... Es Navidad... Acaba de pasar Navidad... A la iglesia maradoniana... Pero... Lo veías y... Parecía... Parecía digno de... De un culto... De estos cultos... Que salen en Estados Unidos... Líder... Sí... Líder... Líder... Y pues bueno... Este... Bueno... También... Después de... De la muerte... Ya anunció este... De Laurentiis... Que el Estadio San Paolo... Se va a llamar Diego... El Estadio Diego Armando Maradona... Ah... Como el de... El de Argentinos Juniors... También ya se llama así... Gracias entonces... Sí... Ahora sí... Pues vamos al... A... Pues al... Las opiniones... Y las conclusiones... ¿Quién... ¿Quién inicia? ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién dijo yo? Pues yo doy... Bueno... Para mí... Voy a ser honesto... Maradona... Fue mi primer ídolo... Cuando yo era niño... O sea... Hace miles de millones de años... Era... Pues... Era mi... Fue mi primer ídolo futbolístico... O sea... Yo veía a Maradona... Y decía... ¡Wow! Esto es lo que yo... Lo que me hubiera gustado ser... Evidentemente era un fuera de serie... Queda de más decirlo... Para mí... Es el mejor futbolista de la historia... Por... Me perdonarán los fans de Messi... Y los fans de Pelé... Pero... Para mí es Maradona... Un escalón arriba de ellos... Y el único que yo pondría en la misma mesa... Es a Pelé... A Maradona... A Messi lo pongo... Lo pongo... Lo pongo en otra mesa... Totalmente distinto... Este... Maradona fue... Aparte alguien que significó más que un simple futbolista... Era un tipo... Era un líder... Este... Sí... Tramposo... Lo que quieran... Pero... Era un genio... Eso no... Nadie se lo puede quitar... Era un genio... Y a él lo vi hacer cosas con el balón... Que no le he visto a nadie más... O sea... La zurda que tenía era... Haz de cuenta que era una extensión del balón... O sea... Era impresionante su manejo con la zurda... Era un futbolista que te... Tenía un cambio de ritmo impresionante... O sea... No era... No... Te podía quitar por velocidad... Te podía quitar con drible... Te podía quitar con picardía... Por un montón... Por un montón de cosas... Este... Y... Y aparte... Cómo se echaba el equipo al hombro... No se tapaba... En los momentos clave... No se desaparecía... Se iba... Se echaba... Este... Tomaba la responsabilidad... Era súper competitivo... Este... Yo con eso me quedo de Maradona... Era un... Un tipo que en la cancha era un fuera de serie... Como persona... Definitivamente... Bueno... No está en mí juzgarlo... Este... Pero yo... Lo que admiro de Maradona... Y lo que admiraré siempre... Es su talento... Para jugar al fútbol... Yo creo que nadie tuvo... El talento y el cerebro... Para jugar al fútbol... Que tuvo Maradona... Yo coincido mucho de eso... Yo lo... Puedo resumir... Si lo podemos poner en una frase... Como... Todos queríamos jugar como Maradona... Y nadie quiere terminar como Maradona... Yo también... Pues... Mi primer mundial que recuerdo... Fue el del 94... Y me acuerdo que me decían mucho... No... Es que Argentina tiene Maradona... Y realmente nunca lo vi jugar... Pero... Pues... Ya con la tecnología... Los videos... La verdad es que... Si te das cuenta de la técnica que tenía Maradona... De la clase... Con su pierna izquierda... Con... Que podía... Dominar el balón con cualquier parte de su cuerpo... Que... La izquierda... Pues es... La más privilegiada que ha tenido el fútbol... Yo si lo pongo ahí a competir... Yo pongo arribita a Pelé... Como por media décima... Porque... Este... A Maradona... No lo... Maradona no se respetó a sí mismo... Y no respetó... Realmente nada... Dentro de... Bueno... Pues no dentro de la... Dentro y fuera... Dentro y fuera... Dentro y fuera... Es que... A la par... O sea... Su vida... Si su vida futbolística... Hubiera sido... Si su vida privada hubiera sido igual de... Pulcra... Que la forma en que dominaba el balón... Hubiera roto cualquier cantidad de récords... También hay que considerar que también... Que en esa época no habían tantos partidos de Champions... No habían partidos de... Eh... Selección Nacional... Entonces también los... Récords que leímos hace... Y... Hace unos minutos... Pues también dicen... No, pues es que no tiene tantos goles como Messi... O como Cristiano Ronaldo... Pero pues también en esa época no había tanto... La verdad es que para que un futbolista cambiara la historia de dos clubes... Como Argentinos Union... Y como del Napoli... Es porque tenía que ser... Un fuera de serie... Y sobre todo llegando... Y la etapa en Napoli fue... Con la mejor época del fútbol italiano... Es como si ahorita llegara... Bueno, si hace unos años hubiera llegado Messi en plenitud... Porque es imposible no comparar a Messi con Aragón... No... Hay que decirlo también abiertamente... No se pueden comparar... No se pueden dejar de comparar más bien... Y no hay comparación... Es como si Messi hubiera llegado... En Inglaterra... ¿Qué les gusta? Al Southampton... Ajá... Y hubiera sido campeón con el Southampton... En una época en donde estaba el Manchester United... El Manchester City... El Arsenal, el Tottenham y el Chelsea... Sí... Entonces... Pues sí... Lamentablemente su vida fuera de la cancha... Fue lo que... Pues... Terminó con su vida de manera prematura... Este... Problemas con drogas... Con mujeres... Con su ego... Que además de todo... Pues sí es que sí... El más grande futbolista... Argentino... Uno de los dos más grandes... De la historia del... Del fútbol mundial... Pues también... Este... Elvi... Como dijimos... Si necesitaba dinero para el Perico... Pues rápido... Hay un partido amistoso... De amigos de Maradona... Cualquiera que hubiera querido ir a jugar ese partido... O también... Llega Maradona a cualquier restaurante del mundo... Y come gratis... Simplemente por ser Maradona... Ajá... Sí... Es un... Vamos... Es un jugador que por el simple nombre... La simple presencia... Ha levantado este... Fanatismo... Hasta desmedido... O sea... Hablamos de la iglesia maradoniana... Para mí es fanatismo excesivo eso... Lo que... Lo que acabo de ver... Por ejemplo... En este funeral de... Que fue en la Casa Rosada de Buenos Aires... También me parece un fanatismo... Excesivo... Ahí hay gente que va a decir... Es que no lo entenderías... O sea... Se puede... Se puede entender por la magnitud... Que fue Maradona para el pueblo argentino... Porque representa muchas... Mucho de la idiosincrasia del pueblo argentino... Este que... Que viene de lo más bajo... Y empieza a triunfar de poco a poco... Empieza a picar piedra... Empieza a ser un ídolo... Empieza a ser el ídolo de las multitudes... Se hace millonario... Empieza a ganar títulos... Claro... O sea... Se puede entender la magnitud... Y también pues... Esa manera de jugar... De Maradona... Que no la va a tener... Ningún otro jugador... En la historia... Es más... Ni siquiera Messi... O sea... Y yo con... Puedo concordar con Beto... Que está... Messi... Pelé... Y los demás... Ahí se pone a discusión... Quién es el tercero... Cuarto... Quinto... Mejor jugador del mundo... Nada más... Es Messi... Pelé... Y es Maradona... Pelé... Es Maradona y Pelé... Para algunos será mejor Maradona... Para otros será mejor Pelé... En mi caso... Es... Para mí es Pelé... Luego es Maradona... Y ya los demás... Se pone... Puede poner a discusión... Pero lo de Pelé... Pues ya es cosa aparte... Lo de Maradona... Me parece... Un genio... Total... Como jugador... O sea... Bien lo dijo Gillo... Puede tomar cualquier equipo... Y hacerlo campeón... O sea... Tomó a un Napoli... Que lo único que había ganado... Era una Copa Italia... Y lo vuelve multicampeón del Scudetto... Se pone a competir con la Juventus... Con el Milan... Entonces... Eso lo hace un... Un jugador... Que... También... Hay que decirlo... Jugaba para él... Pero también jugaba para el equipo... Si se habla mucho de... El gol del siglo... Que fue una obra solamente de él... Pero claro... Él también distribuyó balones... Él también dio asistencias... O sea... Lo que había dicho Burruchaga en su momento... Burruchaga le debe su carrera a Maradona... Por ese pase que le hizo en la... En la final del mundo... Y eso es... Yo creo lo que lo diferencia de Messi... Messi es un jugador... Que depende mucho de lo que hagan los demás... Para que él lo haga... O sea... Si no tiene un Xavi... Un Iniesta... Ni siquiera un... Este... Un Ronaldinho... O sea... Messi no puede hacer nada... Y es lo que estamos viendo ahorita... Con Messi... Un ídolo en decadencia... En materia deportiva... Y a Maradona siempre lo veías... Que jugaba para el equipo... Y obviamente cuando había la oportunidad... Él hacía la genialidad... Por su cuenta... Y... Bueno... La parte negativa... Tampoco estoy yo en el plan... De juzgarlo... Sé que hay cosas muy negativas... La drogadicción... Meterse con menores... Un golpeador... Esas cosas... No los voy a poner a... A juzgar... Pero sí voy a decir... Que... Gracias a Maradona... Mal y de mala manera... Vino a cambiar todo eso... En el medio... Y en los futbolistas... O sea... Todos quieren ser Maradona... Como jugador... Pero nadie quiere ser como Maradona... Como persona... Nadie quiere... Figurar en los medios... Por haber sido un golpeador... Por haber sido un drogadicto... Y es cuando... Nos ponemos en el plan de que... Oye... Pues Maradona puso esto... Mal y de mala manera... Lo puso así... Los vicios de Maradona... También... Creo que es algo que ya le temen... Los jugadores... Algunos... No todos... Algunos ya le temen... Que entrar en la drogadicción... Entrar en... En los vicios... En el alcohol... Y es también cuando... Empiezan los clubes... A preocuparse un poco más... De decir... A ver... Vamos a hacer que las concentraciones... Si sean 100% concentración... Que no... Que ya no tengan que hacer los jugadores... Lo que se les dé la gana... Precisamente porque Maradona... Abrió... Todo... Todo esta... Todo esto... Y también en el... En el dopaje... Ahora... Con respecto a la carrera de... De técnico... No hay mucho que rescatar... Quizás... El momento en Dorados... Creo que... Irónicamente... Es lo más rescatable... Porque... Ahí te encuentras... Una persona que puede controlar... Una ciudad... Solamente por llamarse... Diego Armando Maradona... O sea... Culiacán... Se volcó... Hacia Maradona... Dorado... Se convirtió... En el maradonismo... Si lo queremos llamar así... En el sentido deportivo... Obviamente... Y... Y bueno... La muerte de Maradona... Pues es algo que se veía venir... Pero al mismo tiempo... Es algo que te impacta... Por la idolatría... Que se le tiene... Por lo que representa... Para... Para Argentina... O sea... Maradona... Es un... Es una... Es esta persona... Que... Sin ser político... Sin ser un héroe de la patria... Es alguien que levanta... Levanta... Lo... Levanta toda... Todo esa... Todo lo que el argentino quiere ser... Quiere ser un ídolo... Y eso pues... Se lo deberíamos de agradecer... Y también incluso agradecerle al personaje... Porque es lo que no quiere... Ser... Alguien que esté metido en... Polémicas de sustancias... En... Familiares... Incluso también esta parte de... Apoyar dictaduras... Creo que también esa parte... Es algo que... Dices... Yo no quiero ser como él... Pero... Definitivamente... En la parte deportiva... Quiere ser como él... Y yo me acuerdo... Que también el Mundial del 94... Fue el primero que vi... Pero yo ni tenía ni idea... De la magnitud que era Maradona... Solamente me decían... Ah... Es que Maradona está... Y yo... Pues quién es ese... Pues por qué tanto revuelo... Y me acuerdo que... Sí había partidos que transmitían de Boca... Y de las... De los destellos que apenas le vi en Boca... En esta última etapa... Dije... Pues yo me imagino que en su tiempo... Ha de haber sido algo... Súper brillante... Y efectivamente... Lo comprobé tiempo después... Al grado de que... De que sí... Tú querías ser como Maradona... Tú querías jugar como él... Pero eso sí... Jamás... Volverte la persona... Pues sí... No hay más que decir... Este... Pues sí... Descanse en paz Maradona... Eh... Una persona que vivió la vida... De manera muy acelerada... O sea... Eso también se tiene que decir... Que es... Pues bueno... Este... Eh... Allí está... Al... Está ya... Por fin descansando... Después de... Una vida que fue... Pues más que... Más que vivía... ¿No? O sea... No hubo ningún momento... Eh... Sin sentido de la vida de Maradona... Así es... Pues... Y nos despedimos con esta... Melodía... Recuerden seguirnos... Y les agradecemos... Su preferencia... Adiós... 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 En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse A cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande viejo! ¡Grande viejo! En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganarse A cada paso la vida En un potrero forjó En un potrero forjó Una zurda inmortal Y cantando en la humanidad Y cantando Haciendo la mano de Dios ¡Parador! ¡Parador! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Para el número uno del mundo Me acusé los ojos por ser el mejor Por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó ¿Por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido pasar Él su alto deseo Dios salió otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parado, parado La luz se fue quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de górigan peretas Y todo el mundo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Por alegría en el pueblo Quiero de gloria Este suelo Olé, 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 olé Diego, olé, 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 olé Diego, olé, olé, olé Y todo el pueblo cantó Parado, parado La luz se fue quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Y la alegría en verdad Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado O alegría en el pueblo Pego de gloria Este suelo Pego de gloria Este suelo Pego de gloria Te quiero, Diego Te quiero, Diego ¡Gracias! Hasta aquí este episodio de Sucker Punch Recuerda que estamos en Spotify iVoox y iTunes En todas como Sucker Punch También nos puedes seguir en Twitter Como ArrobaElFutbolitoMX Danos un like en Facebook.com DiagonalElFutbolitoMX Y apoyarnos monetariamente en Patreon.com DiagonalElFutbolito Sucker Punch Es una producción conjunta de El Futbolito Y Megucas FC Unidos por el amor al fútbol Gracias por escuchar Locución Nancy3uv Producción Alberto Domínguez Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!